Sábado de las 12 vamos a bajar a las 11, se atrasan los relojes una hora, van a tener una hora más para salir y eso significa que ya por los próximos 5 meses, hasta el primer sábado de septiembre, vamos a tener este horario de invierno. ¿Qué es lo que se busca con este horario de invierno? Lo que se busca es que existan mayor cantidad de días que a las 8 de la mañana podamos tener luz natural. ¿Qué significa esto? Traducido más o menos en la región del Maule, son aproximadamente solamente 10 días de los 5 meses que no vamos a tener luz natural a las 8 de la mañana. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, esto fue un trabajo arduo que hizo el Ministerio, liderado por la Ministra Susana Jiménez, se consultaron expertos, se habló con la comunidad.